Mira qué bueno que estuvimos hablando acerca de la salud, el sueño de Pelado Rodríguez y como acá en este programa todo calza, quisimos traer a un experto para que pueda ayudar. Al que puede ser mi salvación. Al que puede ser la salvación de Pelado Rodríguez. Oye, no, estamos, mira, ya lo hemos tenido acá en Emprender Esclave, lo habíamos tenido por Zoom así que hoy día estamos felices de tenerte a ti Ricardo Susaeta, CEO de Búho esta startup que cotiza los precios de medicamentos y envía los más baratos a los usuarios. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder contarles un poco más de Búho nuevamente. La despuesada fue por Zoom así que feliz de poder estar acá con ustedes y compartir. No, maravilloso. Lo primero conté bueno a la gente que es Búho, la startup que ha ganado tantos premios por lo demás. Bueno, Búho es una plataforma que optimiza la compra y el despacho de medicamentos. En palabras simples, lo que hacemos es que tenemos más de 13 farmacias y nosotros recibimos los medicamentos que tiene que comprar la persona y nosotros comparamos los precios en todas estas farmacias y te armamos el carrito que es más barato para ti para luego comprarlo en cada uno de estos lugares e ir a dejarte a tu casa en solo un despacho. Perfecto. O sea, y no necesariamente son las farmacias de cadenas grandes. Exacto. O sea, nosotros tenemos ya muchos tipos de farmacias. Farmacias que tienen productos Cenabast, por ejemplo. farmacias independientes, farmacias online, farmacias de cadena que son no las tres más grandes sino que otras que tienen locales alrededor de todo Chile. Entonces, para tener la mayor variedad posible ya no son solo medicamentos sino que son todo producto que hay en farmacias. Vitamina, nutrición, salud y belleza, dermocosmética, veterinaria, entre otras cosas. Oye, Ricardo, ¿y cómo lo hacen? Porque tienen 16 farmacias, me dijiste. Son 14. Ya, 14. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque me imagino que uno de los puntos a favor de ustedes es la rapidez. Entre que la persona los contacta, pide el remedio que necesita, lo compra cuando ustedes le mandan el carrito y lo despachan. ¿Cuánto? Si yo compro ahora un remedio a través de Hugo, ¿cuándo lo puedo tener en mi poder? Hay distintas opciones y para eso hemos trabajado mucho en la logística y los tres fundadores partimos desde la logística. Así que hemos resuelto un problema grande porque no sirve como muy bien dices tú que ya te encuentro el mejor precio pero te lo doy en una semana. Eso no funciona. Y entonces lo que hemos logrado es que tenemos distintos tipos para ajustar las distintas necesidades. Tenemos despachos express que te llegan tres horas dentro de la región metropolitana y para eso, digamos, tiene que ser una farmacia que esté cerca del domicilio de la persona. También tenemos despachos a un día que permite comprar en múltiples farmacias, hacer toda esta logística de ir a buscarlo en los distintos lugares. Y juntar. Juntarlo y llevárselo a la casa a la persona y la persona solo paga un despacho, que es súper importante. Y también puedes programarlo, digamos, en vez de nosotros decirte que te va a llegar en tres días, como pasa en algunos marketplaces, ¿qué pasa si no estoy en la casa en ese día? Como los medicamentos no pueden quedar ahí botados, tú puedes elegir, ¿sabes qué? Necesito recibirlo el martes de la próxima semana y nosotros vamos a cumplir y entregártelo ese día. Perfecto. Oye, Ricardo, y lo otro también, para las personas que ya, yo por ejemplo, marido y yo, tomamos ya medicamentos mensuales. Los dos tomamos Eutirox, los dos tomamos, no sé, un par de remedios más. ¿Uno ahí se puede hacer una suscripción para que en el fondo, mes a mes, te vayan llegando los productos que tú necesitas? Hoy en día lo que tenemos es un programa de acompañamiento al paciente crónico que tiene necesidades recurrentes donde tú puedes programar el siguiente pedido y si tú te creas un perfil en Búho, puedes guardar un pedido con un nombre, por ejemplo, pedido mensual, pedido para mí o para mi pareja, para que cuando se va a cumplir un mes tú puedas, digamos, repetir el pedido sin tener que armarlo. Y justo la chuntaste a un programa nuevo que vamos a tener, que vamos a lanzar en julio, que es un programa de suscripción donde pagas cierto monto mensual y vas a tener ciertos beneficios en costo del despacho, en costo de la comisión, incluso ahora una telemedicina gratis al mes. Así que es un muy buen... Ah, es un servicio completo. Sí, es como para poder, de nuevo, acompañar al paciente en su salud completa. Así que justo la chuntaste algo y nos fue de palo blanco, que va a salir ahora en julio, así que estamos muy contentos de poder lanzar eso. Ah, pero súper interesante, porque de verdad yo creo que, mira, muchas veces... El recordatorio. A medida que vamos creciendo, que necesitamos, o como dices tú, los pacientes crónicos que necesitan medicamentos mensuales o periódicos, muchas veces también es un dolor de cabeza, uno dice, llega a la casa y uno pasa a la farmacia, no sé qué, las aplicaciones de delivery muchas veces son súper caras, entonces resulta un súper buen aliado para las personas que necesitan efectivamente ir organizando sus remedios, su salud. Y de hecho, para completarlo, bueno, ahí está, sé que... Ahí es cámara, tiene la cámara. Parte de la organización y algo que me servía mucho a mí, que yo también soy un paciente crónico con una alergia, es tener estos pastilleros, porque te permite organizar la semana completa y generar un hábito de rellenarlo y por lo tanto no te das cuenta ese mismo día que se te acabó, sino que cuando rellenaste la semana, oye, me quedé sin mi gamento esta semana y tengo varios días para anticiparme y, por ejemplo, poder comprar embubo, poder ahorrar en promedio un 30%, entonces al final es un apoyo para mejorar el bienestar de la persona, no es solo una compra, sino que es que su tratamiento sea mejor, que su salud mejor y para eso tiene que la persona organizarse también y por eso podemos apoyar a personas con estos pastilleros que sirven para recordar y, como decías tú, muy bien, para organizarse tanto para ahorrar tiempo como plata. Oye, un tema súper importante que lo conversábamos antes de salir al aire, me vas a encontrar la razón María José, que es el tema de los remedios con receta retenida. Ah, claro. Cuéntanos, porque ustedes tienen, porque hay mucha gente, yo diría que a lo mejor los más jóvenes, que operan con el sistema de la receta retenida virtual de alguna manera, que viene con un número de serie y tú se la muestras en la farmacia, que se o. Pero además ustedes tienen todo un sistema para aquellos clientes de UO, que a lo mejor no se manejan tan bien con el tema virtual y todavía usan la receta retenida física, papel. Ah, y también tienen asistencia también telefónica. Sí, ahí hay un punto súper importante, que es que el Minsal y varias empresas tienen un sistema de receta electrónica retenido muy, muy bueno. A diferencia de otros países en Latinoamérica, estamos muy avanzados con eso y le permite ya no estar dependiendo de este papel que vale oro y que se me pierde y se moja y lo pierdo, digamos, y me lo tienen que ir a buscar a la casa. Entonces, incentivar a que los doctores también se sumen a recetar a través de esto para que la persona desde cualquier lugar pueda comprar en UO, desde cualquier región, por ejemplo, Arica, Punta Arena, con su receta retenida y nosotros poder hacer el despacho. En caso de que no sea así y que tengas la receta física, en región metropolitana lo podemos ir a retirar, retirar antes de la compra. Entonces, igual la invitación es que estas personas le pidan al doctor y lo consulten, doctor, ¿me podría hacer la receta electrónica para yo poder, por ejemplo, enviársela a mi hijo, enviársela a otra persona y así ir mejorando la salud digital también y acceso a todo Chile y cualquier duda que tengan, nosotros tenemos un canal de contacto por WhatsApp y por llamada desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días hábiles para poder apoyar a cualquier persona que tenga alguna duda, alguna consulta, alguna dificultad para poder ayudarlo. O sea, están todos los canales. Exacto, sí. Estamos conversando con Ricardo Susaeta, CEO de Búho, este startup que cotiza los precios de los medicamentos por ti. Yo quiero saber cuál ha sido la recepción y cómo se han tomado esto en las farmacias, porque en el fondo a ellos lo que les interesa es vender, por supuesto, sobre todo las más chicas. ¿Hay farmacias que les han dicho ustedes, saben qué, nosotros queremos ser aliados de ustedes, les vamos a ofrecer siempre el mejor precio? Ahí lo que pasa con las farmacias, como bien dices tú, quieren vender, pero existe, más que un pero, existe de parte de ellos una negociación o una conversación con los proveedores. Con los laboratorios. Con los laboratorios. Y tú como farmacia puedes tener el mejor precio en algún producto, el mejor precio en otro producto, y eso es natural, es parte del mercado. La gracia de Búho es que cada farmacia puede aprovechar al máximo su ventaja competitiva en precios. Entonces, una farmacia pequeña en los espejos, que tiene un mejor precio en un medicamento específico que puedes tomar tú, pero que tú nunca has visto esa farmacia y no vas a pasar por fuera, gracias a Búho esa farmacia puede vender ese producto, ganar en el armado del carro, porque lo tiene más barato en todo Chile. Entonces, Búho pasa a ser una plataforma de venta y de visibilidad para la farmacia, en donde todos somos felices. La farmacia vende más, como dices tú, las personas tienen mejor acceso en todo Chile a productos a buen precio, y nosotros somos capaces de conectar a estos dos. Perfecto. Oye, ¿y el modelo de negocios de ustedes? Nosotros, por lo mismo que te acabo de comentar, el modelo de negocio también va con una comisión por venta con las farmacias, debido a que nosotros les generamos más ventas. Acá yo no les cobro anticipado, sino que si es que ellos pueden vender, nosotros también ganamos. Vendes por ellos. Es un ganar-ganar, digamos. Y también tenemos un cobro por despacho, como te comentaba, pero la gracia es que es solo un despacho. O sea, tú pagas máximo 3.990 y te va a llegar el pedido desde 5 farmacias, por ejemplo, a cualquier parte de Chile. Así que esa propuesta también es súper potente y es algo que las personas en región nos han resaltado y agradecido mucho. Oye, para la gente que está interesada en meterse y en el fondo experimentar con este canal de compra de remedio, ¿tienen alguna limitante? ¿Hay algún remedio que por alguna restricción ustedes no lo puedan ofrecer? O sea, como plataforma electrónica, bubochile.com, que es importante mencionarlo también, hay ciertos productos que el ISP, el Instituto de Salud Pública, no permite vender digitalmente o online, que son los remedios con receta cheque, que son un tipo específico de receta retenida que algunos doctores pueden hacer y que son medicamentos que pueden tender a si es que hay un mal uso, digamos, a esta dependencia. Entonces, esos medicamentos aún no se pueden vender online y algunos muy específicos tampoco, pero la gran mayoría sí y en eso estamos nosotros regularizados por el ISP constantemente, cumpliendo con todas las normas para tratar un producto que no es un zapato, que no es una chaqueta, sino que es un medicamento y que tiene que llegar de muy buena forma al domicilio de cada persona. Y en esta época donde estamos full lluvia, aumentan los resfríos, las gripes, las influencias, ¿ustedes también se preparan para estos momentos del año para responder a alguien de la región metropolitana que esté en su casa con fiebre y necesite el remedio en un máximo de tres horas? Sí, la idea es siempre poder cumplir con eso. Nosotros ahí trabajamos con varias empresas de logística para poder superar estos obstáculos. Obviamente hay casos como con el ciclón de la semana pasada, donde se... El ciclón del caribe. Sí, vos se... Digamos... Es ciclón, ¿o no? Ah, ya, ok, sí, perfecto. Pensé que estaba diciendo una barbaridad. Nos reíamos la semana pasada porque ciclón en Chile ya es como ya... No nos salvamos de nada. Hemos tenido tornado ciclón. Un temblor 6.0 acá como que ok, pero un ciclón... Sí, ciclón es claro. Pero no te preocupes. Por lo mismo nos tuvimos que anticipar y hablar con la empresa de logística porque para un moto y una moto es súper difícil, hay lugares que se inundaron, entonces obviamente pueden haber mayores dificultades como en cualquier cosa. Si hay algún error, alguna falla o algún impedimiento a poder entregar un medicamento, obviamente nos contactamos de manera proactiva para ver cómo lo podemos solucionar, qué tan urgente es y encontrar alternativas a los problemas. Al final, los problemas pueden existir, eso es algo que todos sabemos. Sí, obvio. Y lo más importante, y uno como usuario, como paciente, quiere notar que el otro está preocupado de eso. Claro, es la capacidad de reacción. Exacto, o sea, si no me va a hallar algo, me contestan, van a tomar proactivamente una solución porque los problemas pueden pasar. De todas maneras. Ricardo, a mí me impacta cómo han crecido. Yo creo que hace un año... Sí, fue hace como un año. ...los entrevistamos y en el fondo conocimos la historia, el origen, cuál fue el propósito de ustedes al crear Búho y vemos que este año ya, por ejemplo, han ganado varios premios. El último fue el octavo concurso Desafío Emprendedor 2024 del Banco de Chile. Sí. ¿Cuál crees tú que fue ahí como el atributo diferenciador de ustedes para haberse adjudicado este premio tan importante? Ahí creo que... La verdad es que nos ha ido muy bien, hemos logrado crecer muy bien y hemos tenido muy buena recepción de las personas y eso resume un poco, creo, que es lo que nos diferencia y por qué también logramos ser reconocidos en distintos premios, no solo, por ejemplo, en este, sino que fuimos catalogados como primer lugar en el premio Esport de Innovación en Salud. Entonces, uno va viendo que no es solo la tecnología y lo nuevo que estamos creando, sino que programas, o sea, digamos que es reconocido en salud, sino que también concursos del impacto social ven el valor que generamos en Búho porque estamos logrando traspasar un valor, un beneficio a las personas en un rubro donde no ha sido así históricamente. Entonces, los medicamentos es un dolor muy profundo de la persona porque es su salud y hemos tenido constantemente malos ratos, pérdida de tiempo, gastos innecesarios en eso. Entonces, con Búho estamos realmente ofreciendo una solución para esto que ataca no solo el dolor del bolsillo, sino que el tiempo y la comodidad de las personas y creo que la historia detrás de Búho también apoya esto. Es muy bonita, podemos repetirla. Sí. Podemos contarla cuál fue el origen. Yo siempre la comparto porque nosotros con mis socios en pandemia estábamos a cargo de la compra de remedio de mi abuelo y compraba muchos medicamentos, perdíamos muchísimo tiempo, todo el permiso para salir de la casa lo gastábamos en esto, a veces gastábamos más, a veces menos. Entonces, cuando empezamos a comparar precios y a usar una logística algo optimizada con mis socios y los familiares nuestros, vimos que había una oportunidad enorme porque mis abuelos estaban felices, mis papás estaban felices y decían, esto es, pagaría mucho por esto porque me alivia demasiados dolores. Entonces, vimos que realmente había algo ahí y cuando nos dimos cuenta que el 53%, o sea, más de la mitad de los hogares en Chile compra medicamentos todos los meses, no podía ser nosotros los únicos que estábamos sufriendo este dolor. Y al empezar a ofrecer esto, la gente lo empezó a tomar, lo empezó a probar y una vez que lo prueban, la gente se queda. Lo más gratificante para nosotros es que cuando salimos en estos programas de la tele, hablamos acá en la radio, la gente se atreve a probarlo y después se quedan y dicen, oye, ¿sabes que me llegaron los medicamentos a la casa? Como sorprendido, bueno, sí, esa es como nuestra pega. Funciona. Funciona, llega más barato, me recuerdan para después que no se me olvide y se quedan en Bú. Entonces, la gran invitación es que la gente lo pruebe, estos premios nos permiten respaldar lo que estamos haciendo porque obviamente los medicamentos son algo delicado, entonces, esto ayuda a que la gente lo pruebe, que entre a Búchile.com, cotice y lo pruebe. Entonces, eso creo que ha sido algo que nos diferencia. ¿Y cómo se puede hacer escalar esta startup? Porque en el fondo a ustedes les ha ido muy bien, ustedes detectaron un dolor, como decías tú, y yo creo que cuando se detecta un dolor y se puede desarrollar una solución, yo creo que ese es como el match perfecto. Pero yo creo que hay un momento también donde ustedes van a tener que escalar, han pensado en inversionistas ángeles, han pensado en incluir nuevos socios, ¿qué han pensado como para poder hacer escalable esta Búho Chile? A lo largo del proceso, como son una plataforma que necesita llegar a muchas personas, que es de volumen más que nada, ese es el gran desafío. El gran desafío es que la mayor cantidad de gente en Chile nos conozca. Obviamente, estas instancias, estas oportunidades, y lo cual lo agradezco mucho, nos permiten eso, que la gente conozca nuestra plataforma, Búho, y empiece a ver que existe. Y no hay nada mejor que cuando me subí al taxi viniendo para acá, oye, ¿qué haces tú? Tengo Búho, ah, sí, yo los he escuchado. Eso empieza a demostrar que se puede, que se puede idear con esa pequeña esperanza. Y sí, nosotros en este tiempo hemos participado, por ejemplo, en Startup Chile, que te da fondos y la invitación a todos los emprendedores que postulen a estos programas. En Chile existe un sistema de apoyo a emprendimiento súper positivo y ellos nos han dado hartos recursos, equity free, que significa que no les tengo que dar una parte de la empresa, por lo tanto, más que bienvenido. Y hemos hecho levantamientos de capital. De hecho, justo ahora estamos terminando una ronda para poder hacer una expansión del equipo y del marketing dentro de Chile y ojalá llegar al punto de equilibrio dentro de los próximos dos años. Es decir, que este marketplace propiamente tal genere los recursos para ser autosubtectable y nos permita desarrollar otros proyectos como lo estamos haciendo en el sector público, ayudando a SESFAM con menos recursos a poder hacer logística, domicilio, oportunidades en otros ámbitos que van a fortalecer aún más el modelo de negocio. Y probablemente, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica este es un dolor que es transversal. Sí. Entonces, capaz que Búho Internacional también podría ser. Sí, o sea, nosotros no, en este momento, como te comentaba, estamos consoleando Chile porque todavía hay mucha gente que no nos conoce. Estamos abiertos a poder llevarlo a otros países. De hecho, hemos tenido acercamientos de empresas en México, en Centroamérica, en Honduras, en Perú, por ejemplo, y queremos poder llegar allá con algo, con un producto muy maduro que en Chile hayamos demostrado que no solo está creciendo, sino que es transversal y que se puede consolidar para poder nosotros ir a buscarlo. Si llega la oportunidad desde afuera, bienvenido sea, si alguien lo quiere llevar, nosotros abiertos a todas esas conversaciones, pero sabemos que es un costo súper grande y que queremos hacerlo ordenado, no a tontas y a locas. Excelente, excelente. Ricardo Susaeta, CEO de Búho, startup que cotiza los precios de medicamentos y envía los más baratos a los usuarios. Yo creo que nosotros vamos, yo voy a ser usuaria de Búho. Yo creo que voy a probar los envíos. La compra mensual la voy a... Mira, ¿de partida? La voy a probar. Eutirox, vitamina C, que yo me tomo 3.000 o 4.000 diarios. O sea, el Eutirox, por ejemplo, lo tenemos en Cenabast. Entonces, la gente no sabe que existe este producto y el producto no Cenabast cuesta como 14.000, el Cenabast cuesta como 4.000. Nosotros en la casa todos tomamos Eutirox. eso por ejemplo, eso es algo que nos hace que el producto Cenabast, no sé si saben lo que es, pero la Central Nacional de Abastecimiento que compra los medicamentos para los hospitales, compra cierta cantidad y se lo da a farmacias independientes para que lo puedan vender a un máximo de precios pero mucho más barato. Mucho más barato. Pero la gente no sabe dónde están estos productos, a veces están sin stock y por ejemplo, en toda la región de Trabacada creo que hay a lo más 50 farmacias Cenabast y Cenabast hay más de 100, más de 200 creo. No, yo me cambié. Yo me anoto con el Los Sartanes y con el Glaupac, Sartero. Los Sartanes es para la presión. Entonces, lo dejo invitados a que cotice. De todas maneras. Igual les voy a dejar un pastillero para ayudarlos con la organización. Te pasaste. Regalito. Te pasaste. Ahí lo vamos a mostrar. Pastillero del búho. Exacto, ahí se acuerden para ayudarlos a organizar y que realmente... Pastillero de Tirox. Pero de todas maneras, no yo además, entre las premenopausas, todas esas cosas. Terrible, terrible. Muchas gracias, Ricardo Susaeta. Que estén muy bien. Muchas gracias. Oye, antes de irnos a la pausa, lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que provienen de la naturaleza reemplazan el plástico, capturan CO2 y nos permiten construir un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco Renovables para una vida mejor. Me contó un pajarito que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo saben, me lo contó un pajarito. Y en junio, disfruta de cada momento en Parque Met y su red de parques urbanos. Puedes realizar un interesante caminata, andar en bicicleta o simplemente observar los árboles que nos rodean. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y disfruta de momentos únicos junto a amigas, amigos y familia. Para más información, visita las redes sociales arroba parque metminbu. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor calidad y atención personalizada. Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresando a www.cafeamati.cl conocerás todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Acalis, residencias para personas mayores presentes en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Visítanos en www.acalis.cl Vamos a una pausa. 12.27 y yo me voy a ir a buscar mi café Amati. Un blend. Ya volvemos. Una pausa y seguida.